y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de bubler force como se encuentra el día de hoy espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente o por el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta en un super gameplay para el canal el día de hoy de nuevo mr steven tc les trae un épico gameplay con la auge chicos es un arma que me gusta mucho revienta demasiado y en este momento me encuentro usándola con silenciador el silenciador no ayuda las armas chicos o sea el silenciador a cualquier tipo de arma en vez de ayudar le quita el daño le quita el rango le quita la cadencia le quita muchas cosas pero le puse el silenciador porque de verdad esta arma con silenciador suena muy exquisito suena bacano suena bueno chicos entonces pues por eso decidí ponerle el silenciador lo que están viendo de fondo pues si el gameplay lo que están viendo este gameplay chicos es un gameplay que grabe hace una semana así que pues por lo tanto lógicamente como lo grabe hace una semana no tiene la actualización que se ha revelado hace dos días no hace dos días fue la actualización hace tres días entonces pues si chicos en lo que están viendo lo que decidí grabar este gameplay chicos primeramente decidí grabar este gameplay para momentos emergentes para momentos de emergencia chicos y pues el día de hoy es un momento de emergencia porque no he podido no he tenido la posibilidad de grabar entonces pues he decidido tomar este gameplay de fondo para contarles algo que me ha sucedido chicos de verdad el día de ayer me sucedió algo que no lo esperaba nunca lo llegué a esperar que me sucediera en mi cuenta chicos y pues pasó algo terrible en mi cuenta de bulerford chicos les voy a contar desde el principio no para que puedan entender estaba grabando unas partidas con mis suscriptores estaba grabando unas partidas con mis suscriptores y las armas en mi cuenta todas estaban bien hasta el momento no salí un momento del juego lo volví a reiniciar y cuando volví a entrar no tenía ni un arma de oro o sea todas las armas de oro me aparecían para volver a comprar entonces básicamente me descartaron todas las armas de oro o sea no tenía ni una o sea todas las armas shuriken arrojadizos no tenía la la thonson no tenía la lewis gun no tenía o sea no tenía nada ni la acr que compré hace unos días atrás que vieron el vídeo pasado que yo vi que compré la acr chicos de verdad yo me pregunto a qué se debe esto en vez de recibir apoyo de parte de los de buler force en vez de recibir apoyo porque yo hago vídeos para o sea básicamente los vídeos que yo hago son para ellos porque porque son para ellos chicos además que ustedes disfrutan esos gameplays yo apoyo el juego de gran manera haciendo vídeos chicos porque yo sé que más de una persona no conoce buler force hay muchas personas que conocen free fire y vienen a mi canal viendo free fire y pues ven un vídeo de buler force y lo descargan porque simplemente les gusta cómo se ve el juego es muy bueno chicos de verdad este juego es muy bueno y excelente pero hay personas que se han dado cuenta de la existencia de buler force con mis vídeos yo sé que este juego es demasiado popular en la play store yo sé que este juego tiene 10 millones de descargas yo sé que este juego es uno de los mejores juegos shooter de la play store de android y pues básicamente es muy popular pero aún así hay personas que se dan cuenta de buler force con mis vídeos entonces en tal motivo en cierto punto siendo algo coherente yo ayudo en gran parte a los de buler force con mis vídeos porque los de buler force apoyan a los youtubers dándoles oro mensual a los youtubers dándole oro mensual a los creadores de contenidos dándole oro mensual porque en cierto modo les estamos ayudando a promover su juego con los vídeos entonces pues chicos es los vídeos que hacemos nosotros los youtubers es para promover a la comunidad a jugar más a entretenerlos más a promover más el juego que no se muera no chicos que no se muera en vez de recibir apoyo de parte de ellos porque llevo un mes y no he tenido respuesta de la solicitud que mandé para ser creador de contenido en vez de recibir más apoyo de parte de ellos me están como que tirando no sé por qué espero de que lo que me sucedió sea un error del juego y no sea lo que estoy pensando yo que me estén tirando yo sé que esas personas no tendrían tiempo simplemente exclusivamente para meterse a mi cuenta y eliminar mis armas obviamente no chicos pero pero por qué me hago la pregunta por qué sucedió esto yo me he puesto a investigar y solamente a mí me pasó esto chicos si a ustedes en sus cuentas de buler ford les pasó lo mismo espero que me dieran acá de comentarios y que me comenten su caso que me comenten su caso si es algo similar al mío por qué chicos porque ustedes vieron en vídeos pasados por lo menos en la actualización que salió la tomigun que salió la tomigun ustedes vieron de que yo compré esa arma con oro cuando salió la actualización de la de la magnum de la magnum con la m16 ustedes vieron de que yo compré la magnum con oro en los mayores en los mayores vídeos que yo hago son los de las actualizaciones y ustedes pueden ver de que yo compro las armas con oro yo he hecho sorteos y he regalado oro entonces no entiendo chicos de verdad me disculpan ahí está derrotando no entiendo no entiendo por qué me ha sucedido esto y pues lo que me parece más chistoso es que hace dos días anteriores compré la acr y el día de ayer me apareció que nunca la hubiera comprado y lo más ilógico de todo chicos o sea lo que más me da risa de todo es que me aparece que nunca he comprado la granada de flash y nunca he comprado la granada de humo esa granada de humo y la granada de flash la compré hace dos años y medio cuando aproximadamente salió la beta de buler ford o sea yo este juego lo llevo jugando desde la beta y yo este juego básicamente llevo muchísimo tiempo jugándolo desde que salió la beta entonces desde que salió la beta compré estas granadas porque yo esta cuenta la tengo desde que desde que inicié la beta no siempre he tenido este nombre y nunca me lo he cambiado entonces tengo esto desde que inició la beta y ahora pueden ver de que no la tengo o sea no tengo ni las granadas de humo ni las granadas de flash no tengo tampoco los shuriken pues bueno me sucedió eso y me contacté con un amigo moderador me ayudó en gran parte porque pues me logró devolver algunas armas algunas armas me las devolvió o sea todas las armas primarias ya las tengo como las tenía antes pero lamentablemente chicos ya no tengo las armas secundarias que lo son no tengo ya la 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 de serdigo ya no la tengo no la tengo o sea me parece como si la fuera a comprar apenas tampoco tengo los arrojadizos tampoco tengo los shuriken o sea me hacen falta muchas cosas que pues básicamente tengo que comprarlas yo con mi dinero con oro no obviamente hay un youtuber que se llama shape12 y me va a ayudar con una gran cantidad de oro porque pues no sé de dónde él saca oro pero pues me va a ayudar con oro y pues me va a regalar cierta cantidad de oro para yo volver a comprar esas armas pero esa cierta cantidad de oro la tenía planeada para sorteos no para sorteos él me va a regalar oro para sorteos pero lamentablemente va te voy a tener que usarlos en mi cuenta chicos porque pues yo sin armas no puedo grabar gameplays es algo esencial yo tener los shuriken para grabar los gameplays porque pues los shuriken es algo muy esencial para que los gameplays salgan buenos para que no me maten muy fácil porque los shuriken los uso cuando recargo no cuando recargo el arma los uso y pues ahí evito de que me maten entonces chicos espero de que de que lo que lo que estoy pensando no sea cierto no sea cierto no sé no creo que haya una persona encargada de buler force que tenga el tiempo necesario para meterse en mi cuenta y descartar las armas no creo de que esas personas simplemente se metan a mi cuenta a eliminarme mis armas no porque mi cuenta no es que no es que ha sido banida no yo puedo jugar normalmente pero simplemente no tengo las armas que tenías antes no entonces pues si me van a preguntar que si yo he usado algún tipo de hats de camuflajes nunca yo siempre he comprado mis cajas y en vídeos anteriores he mostrado que yo he comprado cajas o sea yo en muchas ocasiones he comprado cajas he subido al canal comprando cajas camuflajes y pues nunca he usado ningún tipo de hats así que pues hay que esperar chicos a ver si de pronto me solucionan el problema de pronto me lo solucionan y pues si no me lo solucionan pues ya que ya estoy acostumbrado que las personas encargadas de este juego en vez de promoverme en vez de ayudarme me están como que tirando siempre pregúntalos algunos moderadores aparte no mi amigo porque mi amigo no es que sea encargado específicamente de esos casos le pregunto a otras personas encargadas en esos casos y no me responden entonces pues de verdad no sé cuál es la ayuda que se le debe brindar a un youtuber que promueve este juego o sea no entiendo por qué chicos y pues si se acabó el gameplay espero de que les haya gustado no olvides dejar tu hermosa suscripción y tu hermoso like nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao chau 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 chau